Una vez en la vida lo adopta y adopta, en este caso papá del corazón, Julio Pérez, Coto Ramírez, Guilla, uno que tuvo el privilegio de poder tratarlo, siente un dolor inmenso por la pérdida física, pero también por otro lado creo, y estoy seguro, que los Guilla, los Julio Pérez, los Coto Ramírez, los Gambetta, el gran Odulio, son inmortales, ellos no murieron ni van a morir nunca. No solo en la cabeza de los uruguayos, en el corazón de los uruguayos, sino en la cabeza de los deportistas del mundo. Yo creo que ellos tuvieron mucho que ver en que Uruguay muchísimas veces pudiera ser noticia en el mundo. Y también creo que nosotros los uruguayos hemos sido bastante injustos con los próceres históricos de nuestro país, de todos los próceres, partiendo de Artigas, a estos 40 o 50 muchachos que nos dieron Olimpiadas, que nos dieron Mundiales, que nos dieron Trascendencia Mundial. Entonces creo que sí, que es un día feo, triste, pero yo que tuve la desgracia con muchísima gente de perder seres queridos, de perder a los papás, en mi corazón y en mi cabeza a mis padres y Julio y el Cotorra y Alcides y Odulio y Gambetta, todos ellos siguen viviendo en el corazón de todos nosotros, en la cabeza de todos nosotros. Yo lo conocí a Aguila con 16 años, marcándolo, jugando yo en la quinta división de defensor, en un partido contra el Álvaro Gestido y él con 42 años, y los primeros 20 minutos, obviamente le voy a dar una patada, me hizo un nudo. O sea que yo lo conozco a Aguila prácticamente de que era un niño. Después yo tuve técnico a Julio Pérez, que fue un padre de la vida, a quien sigo amando con todo mi corazón, y Alcides y todos los muchachos esos de los 50 frecuentaban la cancha de defensor, hacíamos asado, yo tuve el privilegio de 4 o 5 veces algún fin de semana que no había fútbol, cuando ellos todavía eran veteranos más jóvenes y jugaban, de compartir y de partir con ellos yendo al interior. O sea que tengo una relación de muchísimos años. Cuando viene la era pasarela, Alcides, que como todos ellos eran muy rebeldes, estaban rebelados contra el sistema, que los había olvidado y los fuimos a buscar con el Tano Gutiérrez y con Francescoli, para que viniera a ver el primer partido de la eliminatoria, que Uruguay le gana a Bolivia, y ahí hacía 15 o 20 años que no iban al fútbol. Guilla fue un fenómeno, es uno de los grandes jugadores de la historia de la Roma, yo tuve la suerte por la amistad que tenía con el anterior presidente de la Roma y dueño de la Roma. También fallecido que le hicieran un gran homenaje hace 6 o 7 u 8 años, después de muchísimos años que había regresado. Pero tal vez la historia del fútbol mundial, tanto él como el Pepe Chafino, que es el mejor jugador de la historia de Milan, a veces los uruguayos no tenemos conciencia de lo que han significado, como dije al principio, estos próceres nacionales que hemos tenido, y creo que a veces en la vida es bueno no solo decir te quiero, sino demostrar que querés. Y a veces no sé por qué, por qué rara condición los uruguayos nos cuesta mucho homenajear en vida, decir te quiero en vida, y creo que tomamos conciencia de lo que han significado una vez que nos tuvieron. Hay que leer la historia nada más. De Artigas hacia aquí, fueron pioneros en marcar líneas para nosotros, como país, el mostrar que se puede, el luchar contra la adversidad, eso que tanto nos vincula a los uruguayos en el mundo, ese afán de poder, de ganar, de cuanto más difícil, más la peleamos. Y ellos fueron los padres de las criaturas de ellos, los del 30, los del 24, los del 28. Por eso, como dije al principio, creo que los uruguayos nos tenemos que replantear que es bueno decir gracias, que uno no es un alcahuete cuando dice gracias, que es bueno decir te quiero y mostrar que quieren, porque creo que tenemos una condición bastante fea. Repito, hay que repasar la historia, y en todos los órdenes, no solo en el deportivo, para ver que los grandes personajes de la historia del Uruguay generalmente son reconocidos una vez que no están más. Entonces yo creo que esto es algo que tenemos que cambiar, porque creo que todos tenemos culpa y todos fuimos culpables de que estos tipos no hubiesen tenido un reconocimiento superior en vida.